¿Ahora crees que las ratas muertas explotan, Elisa? ¡Sí! Bien, este es un extremo del delito. Eso significa que nuestro homicida puede estar al otro lado de esta alcantarilla. ¿Qué están haciendo en mi alcantarilla para cadáveres? Montgomery Burns, quedas detenido por homicidio. He dicho alcantarilla para cadáveres, quise decir tubería de la inocencia. Entonces, ¿cómo explica esto? Cuando quieras grasa, ve a la fuente, las hamburguesas del buen Krusty. Y que lo digas, mira al chico pelirrojo, debe haber 20 dólares seguro en la frente de ese chico. Estaba pensando en la freidora. Ah, claro, lo haremos a tu modo. ¿Te le ofrece algo, señor? Muchacho, qué grasoso. ¡Señor Maruco! ¡Ayúdeme!